El escrutinio definitivo se realiza en base a la documentación que los presidentes de mesa en presencia de los fiscales han confeccionado después de cerrada cada una de las mesas. Estamos trabajando, el horario previsto es a partir de las 8 de la mañana de cada día hasta las 19 en forma continua, incluidos sábados, domingos y feriados hasta terminar las tareas. Para el día 2 de septiembre ya todos los partidos y alianzas que han participado y que han superado el piso tienen que tener los resultados definitivos suministrados por la justicia para poder proclamar los precandidatos ganadores y es decir, ya poder presentar sus candidatos definitivos para la elección general de octubre. Siempre se hace de la misma manera, se comienza por la sección octava que es el municipio de La Plata y luego se continúa a través del mismo orden que tienen las secciones electorales de la provincia, es decir, comenzando por la primera y terminando por la séptima. ¿Tiene algún estimativo de cuántas personas están trabajando hoy? Y estaríamos, por la cantidad de fiscales que han ingresado, estaríamos en alrededor de 400 y pico de personas. Específicamente irregularidades en actas, ha habido toda la vida, digamos, que venga un telegrama diferente a lo que sucedió en la realidad, ha pasado siempre y en esa situación por eso está el escrutinio definitivo hoy, donde si hay alguna irregularidad entre un acta de un fiscal y un acta de un telegrama, se pide la apertura de la urna, se recuentan los votos y se soluciona esa irregularidad. Algo que nos tiene acostumbrado el criterismo, si están preocupados por alguna irregularidad, hubieran votado el año pasado el voto electrónico como fue una propuesta desde Cambiemos y la verdad que se han opuesto a ese voto electrónico porque se creían dueños de la voluntad de la gente y la verdad que nada más lejos de eso, la gente ha votado contundentemente a favor del cambio en todos los rincones del país, en la provincia de Buenos Aires y específicamente acá en la ciudad de La Plata. Así que ojalá que tenga la madurez política para que de acá al 2019 votemos la ley de voto electrónico tan necesaria para la provincia de Buenos Aires y para todo el país.